Hoy es el día en el que os decimos que Musquiz es el primer municipio vasco en adherirse a esta red europea Sarsa-FP. Bien, con esta incorporación y de la mano del Centro de Formación Somorrostro, tenemos aquí a Javier Laiseca, el director del citado centro, nuestro municipio se une a esta red que promueve el intercambio de estudiantes y profesorado de formación profesional. Vamos a explicar que la red Sarsa-FP tiene como finalidad conseguir una relación estable entre Administraciones locales, empresas y centros de formación para desarrollar la formación profesional en estrecha cooperación con el entorno productivo de la ciudad. Por ello, con la adhesión de nuestro consistorio, se colabora en la mejora de la cualificación profesional de los jóvenes musquistarras y de la comarca, posibilitando, a su vez, su movilidad a través de la formación en prácticas y su inserción laboral en el ámbito europeo, a nivel comunitario. Al tiempo, fomentamos también el aprendizaje de idiomas y la adquisición de competencias lingüísticas especializadas en entornos profesionales. En este sentido, nuestro ayuntamiento se introduce de la mano del Centro de Formación Somorrostro, como decimos, que será el encargado de seleccionar al alumnado participante en estas actuaciones formativas, financiadas principalmente por la Unión Europea a través de los programas conocidos como Erasmus. Con esta acción, el Ayuntamiento de Musquist se compromete a facilitar el currículum vital de las ciudades de acogida para la búsqueda de empresas donde realizar sus prácticas, a definir la forma de llegada de los jóvenes y exigir un informe detallado de su estancia en la ciudad y en la empresa donde hacen las prácticas. Asimismo, como municipio receptor de jóvenes, en prácticas de otros países, se compromete a incorporar un interlocutor a definir las características de recepción y a la búsqueda tanto de alojamiento como de las empresas donde realizan las prácticas los profesionales. Sarsa FP reúne a 38 ciudades europeas de 15 países que trabajan juntas en movilidad e innovación. Juntos representan a más de 600 escuelas de formación profesional con más de 250.000 estudiantes. Madrid, Lisboa, Roma o Múnich son ejemplos de las ciudades que pertenecen a esta red. Y a partir de hoy, Musquist junto al Centro de Formación Profesional Sumo Rostro pasan a formar parte de esta red. Una de las ideas más importantes que vemos o de las ideas clave que vemos dentro de la red Sarsa es el intercambio de ideas, de conocimiento, de soluciones y creemos que como desde el Departamento de Educación va a ser una de las claves de este proyecto y donde más provecho vamos a poder sacar bien el municipio, el Somo Rostro, sus profesores, profesoras, alumnos y alumnas y por otra parte también donde vamos a poder aportar al resto de ciudades y centros escolares de esta red. Creo que también es por la riqueza que puede producir esta red, no solamente a los alumnos que estudian formación profesional en Musqui y a sus profesores, sino también al resto de entidades educativas del municipio que de alguna manera pueden verse implicadas en distintos intercambios, en recibir personas de fuera, que nuestros alumnos o los alumnos de este municipio puedan tener experiencias de compartir con otros estudiantes de otros países otras formas de vida, otras formas de cultura, otras formas de entender el mundo y yo creo que eso es lo más importante. Es decir, los conocimientos son muy claros, pero yo creo que en estos momentos el mayor reto que tenemos como centros educativos es la de garantizar experiencias a nuestros jóvenes para que a futuro puedan de alguna manera poder tomar decisiones con un espíritu crítico, constructivo y desde un conocimiento generalizado. Y de alguna manera toda esta red lo que posibilita es ese movimiento de personas, de conocimiento, etcétera. Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder ir de la mano con el municipio en este proyecto y esto va a suponer en primer lugar para nuestros estudiantes la posibilidad de poder seleccionar otras ciudades europeas que en estos momentos no están en nuestro catálogo de oferta y no solamente poder seleccionar otras ciudades europeas donde tener una experiencia de intercambio, sino saber que contamos con personas en esas ciudades que se van a encargar del seguimiento, del apoyo, etcétera. Entonces, bueno, por todo eso creo que estamos en un momento, no sé si se puede decir histórico, porque ahora esto de decir histórico parece categórico o de muy bilbaíno, ¿no? Un punto de inflexión. Pero yo creo que es un punto importante de inflexión, ¿no? El martes pasado tuvimos la presentación, estaba convocada la Asamblea, en principio se había previsto un viaje a Praga, que es la ciudad elegida en esta ocasión dentro de los 38 países que forman parte de la red, a fin de celebrar, como os digo, esa asamblea en la que nos iban a… bueno, nos iban, estaba previsto que Musquiz, el municipio, entrara a formar parte de Sarsa. No pudo ser, por cuestiones derivadas del conflicto, de la guerra en Ucrania, y bueno, pues lo hicimos todo online. Tuvimos la ocasión de poner un vídeo de lo que es el municipio, también el centro de formación tuvo ocasión de poner un vídeo, y la verdad que lo que nos transmitían las personas que estaban allí congregadas era, joder, qué pueblo más bonito, ¿no?, qué municipio tan precioso.